Padres de familia, como sabemos la situación ha cambiado y ahora cuando ustedes quieren saber si su hijo está trabajando o no, ya no basta con revisarle las libretas o los libros. Porque ahora el maestro no puede revisarle ni sus libretas ni sus libros y entonces ustedes no pueden saber si su hijo está trabajando desde ahí o si está sacando buenas o malas calificaciones. Es por eso que les grabo este video. Es una explicación sobre cómo pueden revisar los trabajos de Google Classroom de sus hijos. Para empezar partimos del supuesto de que ustedes tienen acceso al celular de su hijo, ya que no es violación de su privacidad, pues un deber como padre de familia es asegurarnos de la educación de nuestros hijos y por lo tanto revisar que tenga todas sus actividades para que entonces pueda probar y sobre todo aprender. Entonces, ya teniendo el celular de sus hijos junto con ustedes, nos daremos cuenta de que si abrimos Google Classroom exactamente se ve así. Se ven las siete clases repartidas en colores diferentes y con su nombre cada una de ellas. Cuando ustedes acceden a una de las clases, en este caso voy a acceder a español, nos encontramos con una lista de todas las tareas que se han solicitado. De hecho, la lista ha crecido demasiado porque ya llevamos varias semanas de trabajo y cada uno de los trabajos aparecen ahí. Voy a acceder a la primera de las tareas. Cuando su hijo ha entregado el trabajo, podrán ver en la parte de abajo que dice la calificación y el comentario, si es que ya lo calificó el maestro. Entonces, deslizamos la parte de abajo hacia arriba y podremos ver algunas situaciones como estas. En primer lugar, si el maestro consideró importante mandar una imagen extra sobre el trabajo para que el muchacho, el alumno vea que salió bien o que salió mal, la verán justito abajo de la foto que manda su hijo con la palabra edit. Entonces, esa es la imagen que editó el maestro y la podrán abrir y podrán ver qué salió bien, qué salió mal. Esto no lo van a encontrar comúnmente. Muchas veces lo hago en matemáticas y en inglés, pero no en todas las materias necesito palomear y tachar y muchas solamente quedamos como revisado. A eso súmenle el comentario privado que manda el maestro. En este caso aquí dice, las preguntas que pusiste no se relacionan con el tema que hemos leído. Ahora bien, cuando su hijo no ha entregado la actividad, podrán verla de la siguiente manera. En la parte de abajo, simple y sencillamente dice, sin entregar, porque la actividad no tiene en este caso todavía algo dentro. Y sigue esperando agregar archivo adjunto, es decir, sigue esperando que el alumno suba la fotografía. Por último, recuerden que gracias a que ustedes están en el grupo de WhatsApp, ustedes pueden también llevar un control de las actividades que van realizando sus hijos. Entonces, yo les recomendaría hacer una lista diaria de las actividades que saben que le deben revisar en su classroom. Pongo este ejemplo. El día de hoy, no hago un desglose detallado de todo lo que debe de hacer mi hijo, porque tengo mis propias ocupaciones y eso yo lo entiendo, padres de familia. Pero sí al menos darme cuenta que el maestro mandó el 19 de octubre un trabajo de español, uno de matemáticas, uno de química, uno de inglés y uno de vida saludable. Entonces, cuando me siente con mi hijo a revisar su classroom, deberé ver que esta fecha debe aparecer en los trabajos de mi hijo y eso está en el título. En español, matemáticas, química, inglés y vida saludable. Regreso a Classroom para ver esta situación y efectivamente, ahí está, español, 19 de octubre, que es la fecha del día de hoy. Y me voy a matemáticas y ahí está, 19 de octubre, la fecha del día de hoy. Y así con cada una de las materias. Entonces, mi hijo tendría que abrirme esta actividad y enseñarme si el trabajo ya está entregado o no. Un último detalle. Cuando el trabajo es para ese mismo día, en lugar de sin entregar, aparece la palabra asignada. Quiere decir que, pues, está asignado para el día de hoy. Y mientras no se venza, aquí vemos la fecha de entrega, mientras no se venza la fecha, aparece la palabra asignada. Pero, si la fecha ya se venció, en este caso, este era para el 16 de octubre, aparece la palabra o la frase sin entregar. Espero que les sea de utilidad. Recuerden, ya estos tiempos nos han ocasionado a que no basta con que tu hijo o tu hija te enseñe la libreta y te diga, sí estoy trabajando. Esto es lo mejor. Que mejor juntos, como familia, revisen el Google Classroom. Padre e hijo, madre e hija, como sea el caso. Y, en verdad, se den cuenta las calificaciones que está poniendo el maestro y qué trabajos está entregando y cuáles no lo está haciendo. Y, en verdad, se den cuenta las calificaciones que está entregando y cuáles no lo está haciendo.